Mientras tanto vamos a avanzar, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, también participó en este foro y aseguró que el secesionismo catalán ha sobrepasado todas las líneas rojas que existían ante un desafío de semejante magnitud a la democracia y al orden institucional. En el programa Club de Prensa de NETER 24, el exlíder del Partido Popular dijo que debe aplicarse el artículo 155 de la Constituyente ante lo que llamó las intenciones golpistas de una parte de la población catalana. La cuestión es que nosotros estamos viviendo un proceso de cuerpo de Estado, un proceso de secesión y de separación de un intento de una parte de España de España. Eso está declarado, eso es ilegal, eso está fuera de la ley, está fuera del marco constitucional. Yo creo que el artículo 155 se tiene que aplicar en cualquier circunstancia y en cualquier caso, porque de la ley no se entra y no se sale porque uno quiere. Uno no dice, usted no puede decir, oiga, yo me voy ahora dos semanas o dos meses de vacaciones fuera de la ley y regreso a la ley, aquí no pasa nada. Cuando se hace un acto de sedición, cuando se hace un golpe de Estado, tiene consecuencias políticas y consecuencias judiciales, las dos. Pero la primera obligación que tiene el gobierno, los poderes del Estado, es restablecer el orden constitucional, restablecer la seguridad y restablecer las posibilidades de convivencia totalmente libre y pacífica en Cataluña. ¡Gracias!